buenos días viernes 19 de agosto de 2022 va y ven es en sales luego de participar el pasado lunes de la reunión de socialización del censo de población y vivienda realizada en su departamento y de no plantear en ese encuentro mayores observaciones técnicas el gobernador cruceño luis fernando camacho volvió a radicalizar su postura en las últimas horas y anunció ultimátum mediante que el censo se hará sí o sí en 2023 advirtiendo que si el gobierno no acepta ese pedido comenzando septiembre vendrán nuevas medidas de presión convocadas por él y sus seguidores es que ante el riesgo de que los sectores del ala radical de los cívicos y de sus detractores políticos lo llamen vendido traidor como lo hicieran con el alcalde joni fernández camacho decidió curarse en salud y volvió a mostrar los dientes a propósito de esos vaivenes en sales el vocero presidencial jorge richter manifestó ayer que llama la atención y preocupa que las autoridades de santa cruz hayan empeñado su palabra en la búsqueda de diálogo que hayan firmado un acuerdo que levantó expectativas importantes y que horas después desdigan lo que señalaron y firmaron antes richter rechazó el matum de camacho reiteró que la propuesta planteada por la universidad gabriel rené moreno es inviable y anunció la continuidad del proceso censal con quienes quieran avanzar construyendo censos y no haciendo imposiciones al final de la tarde el presidente arce durante un acto público en sucre aseguró que una fracción en santa cruz está usando el censo como una plataforma política para reagrupar a la derecha que está de capa caída y lo que hace es mentir y desprestigiar el trabajo de su gobierno la socialización continúa sin parar prosiguiendo con la jornada de socialización del censo de población y vivienda autoridades y técnicos del ministerio de planificación del desarrollo y del instituto nacional de estadísticas se reunirán este viernes en cobija con autoridades y técnicos de la alcaldía de esa ciudad de la gobernación y de la universidad de pando entre otras instituciones estos encuentros que buscan la construcción de consensos en base a análisis técnicos y no políticos llegará a su término la próxima semana cuando los representantes del ejecutivo se reúnan con autoridades y técnicos de instituciones en sucre el lunes 22 en potosí el martes 23 y en trinidad el jueves 25 de agosto diálogo por adep coca sigue en el limbo todo parecía indicar que con el apoyo del defensor del pueblo la tarde de este jueves se sentarían a la mesa del diálogo representantes del gobierno junto a los dirigentes de los dos productores cocaleros de yungas arnold alanes y freddy machicado sin embargo este último declinó a última hora ir a ese encuentro pues a su entender no tiene nada que hablar con el dirigente alanes y su conflicto es con el gobierno porque no atiende su pedido de cerrar el mercado de villal carmen que es considerado ilegal por su sector abortada la reunión de ayer por la ausencia de machicado el ministro de desarrollo rural remy gonzález dijo que volverá a convocar a las partes pero por separado entre tanto el dirigente machicado anticipó que se mantendrá en vigilia y que el próximo lunes con la presencia de entre 30 y 35 mil socios en la paz volverán a las calles para exigir el cierre del mercado de villa el carmen mientras que alanes anunció que pedirán al gobierno les restituya el mercado de villa fátima electricidad garantizada en el marco de la presentación del atlas solar y el eólico de bolivia el ministro de hidrocarburos y energía franklin molina aseguró que hoy por hoy bolivia cuenta con una capacidad instalada en cuanto a generación capaz de garantizar la seguridad energética de los próximos ocho años en el país por lo que nuestra seguridad energética nacional en materia de electricidad está plenamente garantizada según los datos publicados por la autoridad bolivia sigue dependiendo de fuentes térmicas para generar electricidad pero que paulatinamente se las está reemplazando por fuentes alternativas como la solar y la eólica del mismo modo el ministro molina adelantó que la línea de exportación de electricidad argentina está en su fase final y en breve permitirá venderle 120 megavatios al vecino país con la planta a full mediante su cuenta de twitter el presidente luizar se informó que la planta de bulo en la que se fabrican uria y amoniaco está funcionando al 100% de su capacidad con una producción histórica de 2100 toneladas diarias lo que permite garantizar el mercado interno y los compromisos de exportación recordó el presidente arce que la planta es operada en más del 90% por personal boliviano convirtiéndose no sólo en un baluarte de la industrialización sino en uno de nuestros mayores logros recordar que al asumir arce esta planta se encontraba paralizada y con alto riesgo de quedar inutilizada para siempre 10 en pos de la contraloría la comisión mixta de planificación de la asamblea legislativa plurinacional dio a conocer este jueves la lista de los aspirantes a la contraloría general del estado que lograron avanzar hasta la última etapa del proceso de elección momento en la que las y los asambleístas deberán designar a la futura autoridad con dos tercios de los votos se trata de ocho varones y dos mujeres según el siguiente detalle royancasi benedicto apasa armando arce edgar cayujra edino clavijo carlos garrón miguel ángel marañón alfredo vilca anamaría chukimia y sandra quiroga se trata de seis auditores dos abogados un contador y un economista media hora menos el ministro de educación edgar pari confirmó que a partir del próximo lunes 22 de agosto finalizará el horario de invierno en las unidades educativas de todo el país según la autoridad la decisión de volver al horario normal obedece al ascenso paulatino de las temperaturas en las diferentes regiones pari agregó que durante las próximas dos semanas continuarán vigentes las tres diferentes modalidades de clases destacando que a la fecha el 98 por ciento de los establecimientos escolares del país pasan clases presenciales una catarys en la mira la fuerza especial de lucha contra el crimen aprendió en las últimas horas a ernesto farrell gerente nacional de la empresa fabros motors que importó los buses pumacatari durante la gestión del exalcalde de la paz luis revilla farrell espera en celdas policiales su audiencia de medidas cautelares en el marco del proceso que se le sigue por la venta de 61 buses con supuesto sobreprecio generando un daño económico a las arcas municipales de más de 26 millones de bolivianos en este mismo caso figura luis revilla de quien la policía informó que no pudo ubicarlo en su domicilio de santa cruz por lo que el ministerio público libraría en breve una nueva orden de aprehensión en su contra en el mundo la revista the lancet especializada en temas médicos reveló en su edición de este jueves que casi la mitad de las muertes por cáncer que se produjeron en el mundo en 2019 que sumaron cuatro millones y medio de personas se debieron a factores de riesgo evitables como el tabaco el alcohol la obesidad la polución las dietas poco saludables o la exposición laboral a elementos nocivos como el amianto entre otros según los estudios realizados estos factores de riesgo explican el 45 por ciento de las muertes por cáncer en el mundo más en hombres que en mujeres sin embargo de todos los factores de riesgo el mayor es el tabaco que provoca la aparición de hasta 16 tipos de cáncer situándose muy por encima de los otros dos detonantes que le siguen el alcohol y el sobrepeso y si bien estos factores de riesgo son viejos conocidos la investigación alerta que las muertes asociadas a estos factores prevenibles aumentaron un 20 por ciento en la última década y en los deportes viene costas por su millón la federación boliviana de fútbol última los detalles para el acto de presentación del futuro entrenador de la selección nacional de fútbol el argentino gustavo costas quien hasta noviembre próximo continuará dirigiendo al club palestino de chile será este viernes y con la presencia de los presidentes de los 16 clubes profesionales y de las nueve asociaciones además de autoridades locales y nacionales que costas firmará su contrato que lo ligará a la selección por los próximos cuatro años aunque no se especificó el monto que cobrará costas se estima que será ligeramente superior al que percibió cesar farías rondando los 90 mil dólares mensuales para él y su equipo de colaboradores